Arrepentida, así se presentó la menor de 16 años, quien supuestamente abandonó a su bebé de horas de nacido en fundas plásticas. Al presentarse ante la autoridad, manifestó lo que siente y por qué tomó esa decisión. Ella reconoció que efectivamente era su hijo y que los pormenores de esto nos llevan a presumir, según lo que manifiesta, la madre es una chica menor de edad, responde a su nombre, es Lisette. Esta niña posiblemente fue víctima de alguna violación, posiblemente por alguna persona cercana a su entorno familiar. La mamá ha decidido llamarlo Josué, esperemos que en los próximos días se pueda con una ayuda psicológica. Ante el problema que atraviesa la menor, recibe ayuda profesional por parte de la INAPEN. Si fue o no abusada sexualmente, quieren integrarla para que esté fuerte, emocionalmente. Ella está evidentemente arrepentida de este hecho, consideremos que en las circunstancias que fue hallada el niño podía haber perdido la vida. De igual manera, hemos puesto ya en consideración de un equipo de psicólogos y nuestro equipo del INAPEN también para que acompañe a la menor y posiblemente en las próximas horas ella va a seguir siendo valorada. Ahora le tocará hacerle frente a la ley, pues ya que se informó lo que hizo en la cooperativa Guerreros del Fortín, ella sigue arrepentida. Alex Vargas, Noticiero 1.